Bueno, venga, pues aquí estamos. Ojo, los followers de la hermana de Pueblo Aprende, que pueden estar subiendo como la esposa. Es hippie, ella es hippie, por eso. Venga, digo otra, va. ¿Crees que Chenoa ha ido alguna vez a una vidente? Uy, yo digo que sí. Sí, seguro. Y tanto que ha ido. Tiene toda la pinta. Y cosas más raras. Y nos ha robado la carta. ¿Qué semana no ha ido? O sea, muy a favor de que estéis a favor de la brujería. A ver, a ver. Sí, sí, aparte me mola, me mola. Yo me tiro los cocos, los caracoles, lo que va a pasar. Me tiro los cocos. Me tiro los cocos. Me tiro los cocos. ¿Y te lo crees? ¿Tú, Simón? No, pero por cultura, hay países que he visitado y me dicen, pues aquí se tiran los cocos y aquí se tiran los caracoles. Y yo con todo el respeto digo, a ver, ¿qué me va a decir? Hay países que tiran una cabra del campanario y no te veo tirarte del campanario, bonita. No, 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 hombre, tanto no llego. Alguna cosa que te haya pasado una vidente, que hayas preguntado y que luego hayas dicho, no te acordabas, pero... Lo mal. Esto me lo dijo la de los caracoles. Sí, alguna cosa, pues sí. Sí, no, que me iba a ir bien, pero poca cosa. No, pero que te digan eso. Escúchame, no te diría que te irían bien en el amor. No, 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 la otra. ¡Qué no! Ahí generalmente me decían, te volverás a poner el chándal y efectivamente he repetido más de una vez. Confiesa, lo que más te han tirado han sido los tejos. Eso sí, también, también. ¿Vosotros habéis sido alguna vez a una vidente? Yo una vez por obligación y me dijo que me metiera una hoja de laurel en el bolsillo atrás del pantalón durante dos meses. ¿Para en serio? Para que me fuera bien en la vida y los cinco minutos que lo llevé me fue muy bien, luego la tiré. Una hoja de laurel en el bolsillo para un joven. La hoja que le cogió, que estaba en la playa nudista, te la pusiste y se te cayó al suelo. Yo pensaba que se le ibas a echar cualquier día una paella o algo. ¿Y tú no? ¿Tú tienes que intentar de que sí? A ver, sí, a mí me gusta mucho el esoterismo. Me intenta. Bueno, pero que no estamos hablando de mí porque yo estoy haciendo el juego. Tengo otra pregunta, venga.